Hola, buenos días, soy David Gallego, técnico preventado de aquí de GTI que lleva ArtSurf. Vamos a hablar en el webinar de hoy de la solución de ArtSurf y del UDP para proteger todo nuestro Office 365. Aquí vemos también los contactos que tiene esa parte del mío de Rocío del Pozo, que sea la Pro-Manager aquí en GTI de ArtSurf. Y luego también ya por parte del fabricante tendríamos a Jesús Carro, que es el técnico que opera aquí en España. Bueno, vamos a hablar en el webinar de hoy, aquí tenemos la agenda, lo que vamos a proteger con UDP para Office 365, Exchange Online, SharePoint Online y Drive Online. Y luego aparte también veremos algo de licenciamiento, aunque en este caso ya para más información, de manera más específica al tema del licenciamiento, bueno, pues luego volveré a poner el contacto de mi compañera Rocío para que os pueda informar ella exactamente. ¿Quién es ArtSurf? Bueno, pues ArtSurf trabaja en todo el área de protección de datos desde hace más de 30 años con distintas soluciones. Tenemos oficinas repartidas por todo el mundo, ya vemos que hay más de 45.000 clientes, más de 22.000 clientes tienen la SEF Unified Data Protection, está distribuido por más de 150 países, tiene bastantes reconocimientos y presencia en todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que tiene en su porfolio ArtSurf? Pues bueno, pues el porfolio que tenemos en ArtSurf está creciendo no solo en funcionalidades, sino también en cuanto a producto. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos el alta disponibilidad, Disaster Recovery, Backup and Recovery y el Archiving. Por ejemplo, la parte de Disaster Recovery y Backup, bueno, pues tenemos mucha presencia, ya que tiene productos como ArtSurf Backup, que es el producto original, tenemos Bacada Cinta, el UDP, que está específicamente diseñado para entornos virtuales, podemos hacer también Bacada Disco y también tenemos la copia directa al Cloud. Además, tenemos la posibilidad de ejecutar la alta disponibilidad, el HA, vamos a poder disponer de réplicas de nuestros datos, tanto en la misma sede donde nos encontremos, como en distinta, o podemos llevárnoslo al Cloud. Y luego en la parte de Archiving, lo que nos va a permitir es disponer de una trazabilidad de todo nuestro sistema de correo, aquí incluyendo también la parte de Office 365, para poderlo tener en modo de retención de tipo legal y poder optimizar nuestro almacenamiento. Aquí, perdonad. Aquí dispondríamos, bueno, habría que diferenciar en el tema de Archiving con Backup, bueno, tendríamos que diferenciar cuál es la parte de Backup y la parte de Archiving. La parte de Backup está pensada para poder tener, para que podamos disponer de nosotros, de un histórico de todos nuestros datos, por si tenemos una auditoría, tenemos que tener un histórico de nuestros mails. De la parte de Archiving vamos a tener dos patas, por así decirlo. Vamos a tener el tema legal, en el que vamos a saber qué mails son los que recibimos y los que enviamos de toda nuestra empresa. Vamos a disponer toda la trazabilidad de todo nuestro recorrido de correos y luego tenemos la otra parte, la otra pata, que sería la optimización del almacenamiento, ya que con el Archiving vamos a poder liberar una parte de nuestros almacenamientos que tengamos, de nuestros servidores, de manera real, de todo nuestro email y tener un histórico que lo vamos a mantener en otra ubicación, para así poder disponer de todo ello. Aunque luego un poco más adelante lo vamos a ver un poco más en profundidad, en lo que respecta a la parte de Backup vamos a poder disponer un Backup cada 15 minutos de nuestro Office 365 y esto nos va a permitir poder disponer de todos nuestros mails que han entrado y salido en todo este tiempo de manera automática y real. Y en la parte de Archiving vamos a tener esta trazabilidad que hemos estado indicando de manera inmediata de todo lo que entra y sale. Y en la parte de Archiving no solamente va a incluir nuestro correo electrónico, sino como no... Vamos a disponer solamente, disculpar, de nuestra parte de correo electrónico, porque no es como la parte de UDP, en la que vamos a poder tener también nuestra copia de los contactos, calendarios, notas, etc. Bueno, lo que es la solución de Unified Data Protection, lo que sería el UDP, para entrar un poco más en materia, esta solución lo que nos va a permitir va a ser gestionar a través de una consola web todas las copias de nuestro entorno, sea cual sea. Nos va a dar igual en este caso si son máquinas físicas, si son virtuales, si son buzones de Office 365, vamos a poder disponer de todas nuestras copias, en las que lo vamos a llevar a nuestro RPS, que sería nuestro repositorio, que este repositorio es un servicio de Archive con disco de estándar o con appliance, si queremos los appliance que tenemos disponibles en Archive. En este caso vamos a disponer, bueno, al utilizar el RPS, lo que vamos a disponer es una deduplicación global de todos nuestros datos y también en origen, donde vamos a poder disponer de todos nuestros datos y a la hora de replicar este dato, si nosotros los queremos replicar, si ya existe en el destino, no lo vamos a tener que volver a enviar. Una vez que todos estos datos los tenemos en nuestro disco, lo que vamos a poder realizar también es que lo podemos realizar el backup, o una réplica, no lo podemos llevar a cinta. O también no lo podemos llevar al cloud. Si nosotros queremos llevárnoslo al cloud, aparte, así vamos a poder tenerlo más distribuido, nuestras copias, para tema legal, para poder cumplimentar con la GDPR, con la LOPD, con cualquier auditorio que podamos tener interna. Como vemos, bueno, al ser una gestión centralizada, vamos a poder tener una programación de política sencilla, que se va a basar siempre en planes, vamos a ir nosotros creando los planes, qué es lo que queremos copiar, con qué frecuencia, dónde lo queremos enviar, vamos a poder, como hemos dicho antes, vamos a proteger Windows, Linux, sistemas virtuales y físicos, Exchange Online, archivos, SQL, etc. La duplicación, como hemos indicado, es global, vamos a poder tenerlo también, los datos encriptados y comprimidos, y también optimizados. Vamos a disponer, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, de virtual standby, de is también, vamos a tener alta disponibilidad y poder realizar las copias a cinta. Estas copias van a ser consistentes con una sola pasada, es decir, que vamos a tener de manera consistente todos nuestros datos y vamos a poder realizar la restauración de ellos de manera granular. Y aparte, dentro de nuestra consola vamos a poder sacar informes o alertas que nosotros configuremos, ya sea dentro del cloud, en el propio software o en el appliance que podamos tener. Bueno, dentro de los entornos que se pueden proteger por UDP, bueno, pues vamos a tener una sede central en nuestro CP de primario, por así decirlo, donde vamos a poder disponer de todas nuestras máquinas y vamos a poder realizar la copia con la de duplicación a nuestro RPS, nos lo vamos a poder llevar, por ejemplo, a una librería de cintas. En este caso, aparte, luego vamos a poder replicar todos nuestros datos, si queremos, a oficinas remotas que dispongamos. y vamos a poder realizar nuestras copias a nuestras oficinas remotas, teniendo otro RPS, vamos a poder, y con la de duplicación, vamos a poder llevárnosla tanto de nuestra localización primaria con nuestra oficina remota como al contrario. Luego, aparte, también vamos a poder disponer de nuestros CPDs de contingencia, si queremos, donde también no lo vamos a poder llevar estas copias, vamos a poder hacer las copias que nosotros dispongamos de ella, y luego, todo ello siempre va a estar con la de duplicación global, como hemos indicado, y lo vamos a poder mover para poder replicarlo en la ubicación que nosotros necesitemos sin ningún problema. Otra de las patas que tenemos es si lo queremos realizar en la nube, en el cloud, tanto público como privado, ya sea de Azure, sea en el cloud que tenemos de DarkServe, vamos a poder llevarlo, bueno, en el cloud en este caso sería el cloud híbrido, donde vamos a poder disponer de nuestras copias en cualquier momento, tanto de on-premise como del cloud. Determinadas copias las podemos llevar al cloud si queremos, y aparte, con el sistema de réplica, podemos llevárnoslo a nuestra ubicación, en premise si queremos, donde vamos a utilizar los incrementales infinitos, es decir, vamos a tener una copia primera, global, de todos nuestros datos, y luego las copias van a ser siempre de manera incremental, y siempre infinitas, no tendríamos que eliminar ninguna copia anterior para seguir realizándolo. En este caso, también vamos a poder proteger nuestros entornos de Office 365, y poder mantener nuestra réplica de nuestros datos, ya sea tanto en on-premise como a través de otro servidor cloud. Para proteger, bueno, los entornos con UDP de Office 365, lo que nos va a permitir van a ser lo siguiente, vamos a poder realizar copias en local de nuestros datos en el cloud, nos va a proporcionar seguridad de que estos datos no van a ser alterados en ninguna de las copias, por lo que vamos a poder mantener controlados de manera total todos nuestros datos, y estos datos van a ser siempre responsabilidad nuestra. Todos los datos que tengamos van a ser nuestras responsabilidades, ya si los borramos, ya sea de manera accidental, o por errores humanos, o que alguien le haya dado al botón, le haya eliminado de manera que quería, por así decirlo, bueno, pues vamos a, con las copias que tenemos en UDP, lo vamos a poder restaurar sin ningún problema. UDP, como estamos viendo, lo vamos a gestionar en nuestros entornos 12365, como el resto, en el que vamos a poder tener las copias incrementales. Entonces, vamos a tener duplicación, vamos a tener un almacenamiento histórico, ya sea donde lo guardemos, tanto en disco, en nuestro cloud o en una cinta, y vamos a disponer también, entre otras, de la restauración granular dentro de la misma consola. Una de las partes que tenemos las recuperaciones dentro del exchange, vamos a disponer de nuestra recuperación granular, ya sea tanto online como on-premise, vamos a poder realizar nuestras copias incrementales infinitas con esta recuperación granular, y vamos a poder recuperar todos nuestros datos, ya sean contactos, tareas, calendario, correo, etc. Nos va a permitir esta restauración, como estamos viendo, pues de buzones, carpeta, los mensajes, carpetas públicas, es una recuperación rápida y sencilla, en la que vamos a poder tenerlo, vamos a poder recuperarlo, mejor dicho, sin ningún costo adicional, y no vamos a tener ningún impacto en nuestro día a día. En el caso de las copias de los buzones de correo de Office 365, pues en este caso vamos a poder realizarlo de igual manera, vamos a poder hacerlo de manera incremental, con lo cual vamos a disponer, como os había indicado anteriormente, la primera copia de todos nuestros datos, y de manera muy optimizada. Luego, posteriormente, se van a realizar las copias de manera incremental. Con todo ello, vamos a tener, al ser, al realizarse, mejor dicho, con un repositorio con tu aplicación, lo que vamos a tener es un ahorro de espacio, en el que luego vamos a poder restaurar a nivel de objetos, a nivel granular, pues un email, un calendario, lo que nosotros necesitamos dentro de nuestro correo, y todo esto de manera rápida y sencilla. Bueno, a nivel de arquitectura, pues, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar un servidor o una playa, donde vamos a poder almacenar todos nuestros datos, todas nuestras copias de seguridad, mejor dicho, en el que pueden estar, o bien en un entorno local, ya sea en premise, o en la nube, en el cloud que, en DarkServe, o en algún otro cloud que nosotros elijamos, a partir de ahí, lo primero que tenemos que hacer es disponer de un usuario administrador de la TNAM de Office 365, para poder empezar a realizar las copias. Como vemos en el entorno, vamos a disponer de un proxy de Windows, que es la máquina que va a ser la encargada de poder hacer las copias de seguridad, y esta máquina puede estar tanto en premise, o también la podemos tener ubicada dentro del cloud, por ejemplo, en Azure. Esto lo que nos va a permitir es que vamos a poder realizar nuestras copias contra esta máquina, y todo el tráfico que se realiza entre nuestro almacenamiento, es decir, nuestro servidor on-premise y el proxy, se va a realizar la duplicación global y en origen. Con lo que esto conlleva es que va a ser mucho más efectivo, y en determinados entornos vamos a poder marcar, como habíamos indicado, que el proxy esté dentro de nuestro on-premise, dentro de local, o vamos a poder disponerlo en nuestro cloud. ¿Los backup incrementales infinitos a nivel de objeto? Bueno, pues como hemos indicado, en nuestros entornos, ya sea tanto en el caso de SharePoint, como Change Online o OneDrive, van a ser siempre incrementales infinitos. Estos incrementales vamos a disponer primero, como es normal, de un backup completo de todos ellos, y los posteriores backups que realizamos van a ser siempre incrementales. Lo que nos va a permitir es que vamos a disponer de copias cada día de nuestro entorno en el que vamos a disponer de todo el volumen importante de todos nuestros datos. Luego también estos backups incrementales se van a crear con nuevos puntos de recuperación editables en el que vamos a poder luego recuperar lo que nosotros necesitemos dependiendo en ese momento, ya sea de alguna hora, algún dato en concreto, con su tamaño. Vamos también a disponer de un registro de información de los elementos que se han borrado, por ejemplo, o si ha habido alguna modificación de nombre de archivos. Y cada punto de recuperación nos va a indicar la situación exacta de todos nuestros datos. Para poder configurar nuestro backup dentro de Office 365, ¿qué vamos a necesitar? Como hemos indicado, lo primero que tenemos que dar de alta y para ver qué usuario vamos a copiar es usar un usuario administrador de la Atena. Es decir, con este usuario, una vez que lo tengamos, vamos a disponer, como vemos en la imagen, vamos a poder elegir qué usuarios queremos copiar, ya sean todos por completo, o elegir solamente los que necesitemos o queramos en ese momento. Vamos a poder realizar también, bueno, elegir si queremos todo nuestro Office 365 o queremos solamente el calendario, los contactos, el histórico de las conversaciones, los elementos que hemos borrado, la carpeta de entrada, la bandeja de entrada, mejor dicho, de nuestro correo. Y con todo ello, bueno, pues vamos a poder hacer la copia de todo. Como existen varios licenciamientos, bueno, pues cada uno podemos, vamos a ir eligiendo qué es lo que queremos proteger. Como he indicado, se pueden proteger o todo de manera completa o podemos ir realizando nuestras copias de manera granular. Aquí vamos a ver, bueno, cómo se realizaría, en el que habría que añadir nuestro Office 365, poniendo nuestro usuario administrador del Tenant de Office 365. Y lo que tenemos que tener marcado, bueno, lo que tiene que tener como derecho el usuario administrador de Office, es el Application Impressionation, que es un derecho que ya viene predefinido en el usuario administrador del Tenant, pero que en caso que no lo tenga, primero lo tendríamos que habilitar para poder realizar la copia de los diferentes buzones. Aquí vemos los requisitos, bueno, cómo poder realizar el alta, en el caso que la modificación de nuestro usuario administrador de Office 365, en el caso que no tenga el Application Impressionation. En el caso, en la parte de SharePoint Online, vamos a poder proteger toda nuestra solución, donde vamos a poder copiar los Team Site y los Communication Site, vamos a poder desplegar dónde vamos a querer, qué es lo que queremos realizar la copia, en qué ramas, en qué subcarpetas o las que queremos seleccionar, si queremos irlo poco a poco, y también vamos a disponer de distintas opciones de restauración. Los prerequisitos y la configuración que tenemos que tener, bueno, pues necesitamos que el usuario sea un administrador y que tenga derechos sobre este site para poder copiarlos, necesitamos el nombre de ese usuario, la URL, el usuario, el user ID, y la password. A partir de en este momento que introduzcamos todos estos datos, ya podríamos desplegar y seleccionar qué objetos queremos copiar o si queremos realizar la copia completa de todo ello. Tenemos varias opciones a la hora de restaurar nuestros datos. La primera, por ejemplo, podemos restaurar nuestros datos en el sitio original, podemos realizar la restauración en otra ubicación nueva o lo podemos exportar a disco. Y también podemos realizar la restauración por versiones, es decir, podemos elegir si queremos restaurar la última versión que tenemos, si queremos una versión anterior o queremos la última versión mayor, que tenga mayor tamaño. Esta restauración es granular, la de SharePoint, como lo estamos viendo, bueno, pues aquí lo que vemos en verde es todo lo que se puede restaurar y es fácil y sencillo y rápido poder realizar la restauración de todo ello. Aquí ya iríamos seleccionando qué es lo que queremos restaurar en cada momento. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos dentro del UDP de Archef sobre Office 365? Bueno, pues como vemos, a ver, si borramos cualquier documento, correo, archivo, o lo que nosotros eliminemos dentro de Office 365 y necesitamos recuperarlo, bueno, pues una vez que ya lo hemos eliminado, que tenemos 14 días para poder restaurarlo de nuestra papelera de reciclaje, si han pasado esos días, aquí ya no lo podríamos recuperar. Luego tendríamos que abrir un caso al soporte de Office en el que tenemos 30 días para poder realizarlo. En el caso que pasen esos 30 días, pues los archivos se van a eliminar de manera permanente y no podríamos recuperarlo. ¿Qué es lo que vamos a... ¿Qué es la ventaja en que ganamos usando Archef UDP? Bueno, pues que tenemos una gestión directa y personalizada de nuestras copias, ya que nosotros somos los que hemos marcado qué copias queremos, de qué lo queremos, es decir, tenemos nosotros nuestro control de nuestros datos, de nuestras copias, al estar centralizado en una única consola web, no habría que abrir, como en este caso, no tenemos que abrir ningún caso a soporte de Archef para poder recuperarlo, sino que tenemos una flexibilidad y una facilidad en el uso con la consola, podemos seleccionar todo lo que nos... Hacemos clic y vamos a poder tener la opción de poder recuperarlo de manera granular. Podemos recuperar lo que nosotros necesitemos en ese momento. También vamos a cubrir la parte de OneDrive, en el que vamos a poder tener backup de todos los usuarios que hayamos seleccionado, ya sean unos pocos o bien todos por completo. Vamos a poder realizar la restauración a disco, vamos a disponer igualmente de copias incrementales infinitas, vamos a poder replicarlo tanto al cloud como lo vamos a poder llevar a cinta, si nosotros lo queremos realizar. Igualmente, como tanto SharePoint Online como el Exchange, tiene duplicación global, tiene compresión, está encriptado, etc. y podemos realizar la restauración desde el explorador de Windows. Lo que sería el cloud híbrido de UDP, aquí lo que vamos a disponer es de nuestra copia de seguridad en la nube de Archef, sin ningún tipo de interrupción, vamos a poder disponer del disaster recovery, para poder recuperar nuestros datos en cualquier momento. Vamos a tener la continuidad de nuestro negocio dentro de la misma consola web que dispongamos y de los appliance, si tenemos algún appliance asistente, de Archef, UDP, y así vamos a poder tener protegido todo de manera global. Vamos a disponer de nuestro backup, con la replicación de las copias locales y del cloud al cloud o al revés, optimización de la one con su duplicación, podemos realizar copias remotas en entornos Windows, Linux, tenemos máquinas virtuales o instancias del cloud, mantienen su cifrado, tanto SSL como AES. En el caso del disaster recovery, como vemos, vamos a poder arrancar nuestros servidores en el cloud de Azure, en caso de que tengamos algún desastre, es decir, si perdemos nuestro servidor que tenemos en premise, al tener la copia en el cloud de Archef, lo que vamos a poder es levantar la máquina directamente en nuestro cloud para poder seguir trabajando y que no nos penalicen nuestros SLA y tener nuestra empresa parada. Tiene una rápida recuperación, menos de 5 minutos de RTO y menos de 15 minutos de RTO sin pérdida de datos. Siempre todo esto para que podamos seguir manteniendo y ofreciendo nuestros SLA. Nuestra monitorización, a ser una consola centralizada, bueno, pues vamos a tener cuadros de mando personalizables, se pueden realizar excepciones dentro de la máquina, aparte de las alertas que nosotros queramos realizar, es decir, que es totalmente configurable nuestra monitorización y flexible, dependiendo de nuestras necesidades, nosotros lo vamos configurando. Vamos a poder programar informes que nosotros queramos, los podemos programar para que salten automáticamente, podemos realizar nuestros backup, recuperaciones de almacenaje, es fácil la gestión de todas las tareas, ya que en pocos clips lo vamos a poder tanto configurar como realizar el backup o la recuperación, en el caso que necesitemos, o la réplica, es escalable, ya que tenemos una protección de datos que se basan en políticas o en planes, que es como lo vamos a ir creando dentro de la consola, es multi-empresa, es multi-tenant para los service provider, el control de acceso está basado en roles y te permite totalmente la personalización de nuestra consola. Otro de los productos que también tienen, que es lo que hemos visto al principio de la sesión, es el UDP Archiving. ¿Por qué vamos a usar esto? Bueno, pues esta solución es otra solución dentro de Archiving que está destinada a otras funciones distintas a las de Arserv UDP, es decir, bueno, vamos a comentarlo de manera rápida, cómo se ve de lo que trata Arserv UDP Archiving es que el objetivo que tiene es de tener un repositorio paralelo a nuestro repositorio de correos donde nosotros mismos vamos a almacenar nuestros datos con el objetivo de poder realizar búsquedas, generar datos para cumplir con las normativas vigentes. Entonces, es un gestor de correo donde vamos a poder hacer estas búsquedas a nivel granular, es decir, vamos a poder consultar correos que tengamos antiguos, vamos a poder exportar los correos que necesitemos a otra ubicación, en el caso que necesitemos más espacio en nuestro almacenamiento principal y que nos están ocupando este espacio, en este caso es necesario, es un correo muy antiguo, pues en vez de eliminarlos y perder esos datos, lo podemos archivar en otra ubicación, en este caso en el UDP Archiving y vamos a poder recuperarlo cuando nosotros necesitemos y todo ello con la trazabilidad de todo lo que estamos haciendo, es decir, que todo se va a quedar registrado. Bueno, como hemos visto al principio, hay diferencias entre el backup y el archive, en este caso, bueno, pues con el backup lo que vamos a tener es que vamos a poder disponer de copias de nuestros correos cada 15 minutos y en el archiving vamos a hacer la captura de esos correos en tiempo real. Por ejemplo, si os mandan un correo con una lista de precios de X fabricantes, por ley, yo no puedo recibir toda esta información, pero tú me la enviaste sabiendo que yo no la puedo recibir y según llega, pues yo la borro, porque sé que no la puedo tener. Como yo no quiero tener esto en mi correo, la elimino y si uso UDP, puede que pase lo siguiente. Me llega este correo, yo lo borro y no habría ningún problema. Ahí, al no tenerlo, no pasa nada, como el backup. Va a ser posteriormente, no habría ningún problema. Pero, ¿qué ocurre si estamos utilizando un archiving? Pues que todo queda registrado. Es decir, vamos a saber, se ha quedado registrado quién es la persona que me envía el correo. ¿A qué hora? Si tiene adjuntos o no los tiene. Si lo hemos eliminado, si hemos hecho cualquier cosa con este correo, entonces, todo queda registrado. En el caso que haya algún problema y quieran utilizar esto en contra mía, por algún motivo, van a tener acceso a ello, porque tenemos toda la traceabilidad desde que hemos recibido el correo hasta que lo hemos eliminado, por ejemplo. En este caso, bueno, pues UDP está más orientado a poder sacar los correos de Office 365 y llevarlos al cloud, como Azure o como Amazon, con el objetivo de poder tener un disaster recovery en el caso que necesitemos recuperarlos por cualquier pérdida de ello. Y en la parte de archiving solamente nos va a incluir el correo electrónico, en el que solamente vamos a realizarlo, menos como en la parte de UDP que así que vamos a recuperar tanto notas, calendarios, contactos que tengamos, etc. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Arserve UDP Archiving sobre Office 365? Bueno, pues en este caso es que con Arserve no va a permitir realizar las copias de seguridad y recuperar los entornos en pocos clips. En este caso, bueno, pues el soporte de Abacard de SerPoint Online está incluido en todas nuestras licencias de software que tiene Microsoft. y viene incluido en todos los dispositivos, va a ser decir que va a estar disponible como una opción para otras licencias. En Office 365 vamos a tener limitaciones a nivel de indexación, vamos a tener limitaciones de búsqueda en el caso que tengamos que buscar algún correo en concreto. No tenemos la opción de poder marcar reglas de exclusión, no podemos exportar nuestros datos en PDF y tampoco podemos marcar reglas de retención. En este caso, las ventajas que tenemos con UDP Archiving de ArtSurf es que no tenemos limitaciones ni de búsqueda ni de indexación de correos, soporta todo tipo de reglas que nosotros creemos, vamos a poder exportar a PDF todos nuestros correos para cumplimientos legales y estos correos se van a tratar como registros. En la parte de licenciamiento vamos a verla un poco por encima ya os indico que en el caso que tengáis dudas de licenciamiento más específicas mi compañera Rocío del Pozo os va a poder ayudar sin ningún problema. En el tema de licenciamiento se va a licenciar por capacidad los usuarios van a tener derecho de escribir en el origen que precisan licencia SharePoint Exchange y OneDrive usan la licencia de Arshare para Office 365 es decir que usan todo en la misma licencia porque se licencia por usuario o por mail no necesitamos licenciar las tres patas sino que en una sola licencia tenemos todo y en el caso del Arshare Cloud híbrido se va a licenciar por Teras. ¿Qué beneficios tendríamos? Bueno, pues que vamos a poder tener una copia de los buzones en local vamos a disponer de un histórico de todos nuestros buzones o usuarios sin ninguna limitación vamos a poder tener las copias de los archivos que tengamos almacenado tanto en SharePoint OneDrive o el propio correo de Exchange Online en el caso que haya errores humanos bueno, pues lo vamos a evitar porque no vamos a poder evitar que haya errores humanos pero en el caso que se produzca algún error alguna eliminación algún documento archivo correo que nosotros necesitemos lo vamos a recuperar de manera rápida para el tema de auditorías también es uno de beneficios porque si nos solicitan cualquier dato pues con los productos de Arshare vamos a poder disponer de nuestros informes o de nuestros datos en el momento en que nos lo soliciten es un licenciamiento simple y no tendría ningún cargo adicional para los usuarios que estén licenciados ya sea por Teras o por Aplañas en el caso de que queramos adquirir UDP Archiving bueno pues como vemos Office 365 por suscripción es por buzones y tienes que tener un mínimo de 25 usuarios en el caso de Arshare UDP Archiving se contrata por espacio podemos tener todos los usuarios que nosotros necesitemos el mínimo de capacidad va a ser de 1 Tera y lo vamos a poder llevar al Cloud Arshare directamente bueno con todo ello bueno pues aquí vamos a ver que la solución que tenemos de en Arshare es totalmente completa ya que vamos a poder a poder cubrir todo va a cada disco a cinta al Cloud a Office 365 entornos virtuales físicos y también alta disponibilidad bueno pues en este caso bueno muchas gracias por asistir al webinar de hoy aquí os dejo los contactos tanto el mío como tanto mi compañera Rocío del Pozo en el caso que tengáis alguna consulta para a nivel de contratación de licenciamiento y también estaría el contacto del técnico de Arshare aquí en España que es Jesús Carro bueno sin más bueno volver a agradecer la asistencia y si tenéis cualquier cualquier duda ya sea a nivel técnico o a nivel comercial bueno pues podéis poneros en contacto con nosotros y os vamos a ayudar sin ningún problema y totalmente encantados así que muchas gracias por la asistencia y pasar buen día buenos días gracias